Mucho antes de que las celebraciones de fiestas como Halloween llegaran a Canarias, en diferentes puntos de las islas se puede encontrar la tradición cultural de los finados. Se llama finado a una persona que ha fallecido, y la fiesta de los finados popularmente se celebra la vísfera del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Les invitamos a ver nuestra pequeña recreación de esta práctica, donde se reúnen familiares, amigos y vecinos durante una noche muy especial. ¡Niñas! A ver si me pueden tener esto limpio antes de que lleguen los vecinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mi mujer por esposa, y a mi hija por esclava. ¡Suscríbete! En estas celebraciones, la música jugaba un papel muy especial, ya que se juntaban los tocadores del lugar y se echaban sus piezas. Para esta ocasión, contamos con integrantes de la Escuela Municipal de Música de Pájara que amenizarán la velada. Música de Pájara 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 En este tipo de reuniones se solía comer lo que se cosechaba normalmente en octubre, nueces, almendras, manzanas, millos y sobre todo castañas, que tan preciadas son entre todos los niños que de casa en casa van pidiendo si hay santos. Música de Pájara 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 esta festividad para contar historias y leyendas, mucha tella de terror, mientras se degustan las castañas, entre otros muchos productos de la tierra, también se recuerda a nuestros familiares y amigos fallecidos y se les honra con diferentes rezos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no te acuerdas, Señor, de mis pecados cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor Dios mío, dirige mis pasos en tu presencia, cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Concédele, Señor, el descanso eterno y que desalumbre la luz eterna. Cuando vengas a juzgar al mundo por medio del fuego. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre de nosotros, en el reino, a la voluntad de la tierra como el cielo. Soy el pan de la tierra como el cielo. Soy el pan de la tierra como el cielo. En esta fecha, también nosotros esperamos a los que nos ven. No nos descaes la tributación y la voluntad del mal. Amén. Libra, Señor, su alma de las penas del infierno. Descansen en paz. Señor, escucha mi oración. A ti, mi amor. El Señor esté con vosotros. Hijo del Espíritu. Oración. Te rogamos, Señor, que asuelvas el alma de tus siervos, de todo vínculo de pecado, para que vivan en la gloria de la resurrección entre tus santos y elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Su alma y la de todos los fieles difuntos. Descansen en paz. Por la misericordia del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que escucha mi melodía 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 ¡Feliz día de lo final!